bajar hora del descenso 12 y 22 más o menos del medio día nos corresponde a la bajada que no es ciertamente fácil pero parece ligeramente rápida la ruta ha sido agradable porque creo que quedamos satisfechos por lo logrado nuevamente una puntita por allá por acá o por allá? si por ahí acá la tierra está más compacta dejamos el hito Comas, estamos ya sobre territorio de Comas por ahí por acá era por ahí era bajaremos por aquí si se puede la zona está en una pendiente bastante pronunciada aunque el suelo es compacto y eso nos permite descender con cierta facilidad que resbalen que resbalen está vertical acá bueno vamos a pasar por esta zona trataremos de hacer un camino que resbala que resbala están hacia allá allá están nuestras cosas y la rueda la imagen más cercana hacia allá abajo las casas esa es la zona de Payet independencia las estribaciones que separan Comas independencia allí y hacia el otro lado Comas muy rara ahí se distingue hacia esta zona en la zona media tal vez ahí en esta zona blanquita en la mitad a la mano derecha un poquito nos ubicamos a la UCH el montículo allá vemos hacia el fondo las edificaciones y ahí está la UCH allá en medio se distingue ahí aquí en esta zona estará la casa hoy se ha nublado nuevamente pero casi lo distinguíamos poblaciones, miles de personas viviendo aquí y nosotros aquí arriba allá abajo nuestros amigos zona como ven muy seca nuestro lagartito se ve ahí el lagarto si, si, si ahí está vean parece un lagarto sobre una roca si como si estuviera mirando a la parte superior la roca vertical hemos estado allá en esta zona media la puntita que vemos ahí ahí hemos estado de pie hace un momento bueno el ascenso es bastante difícil vamos a ver la pendiente en la que está hacia abajo caer en esta pendiente es prácticamente ya no encontrarnos al final seguimos el ascenso cada vez vemos más cercano ojalá que se despeje un poco más como para distinguir el lugar de donde venimos nosotros lo estamos viendo allá en comas arretado está en esa zona debo distinguirlo en breve cada vez se está despejando un poco más felizmente para poder avistar nuestra nuestro hogar bueno el lugar que nos acogió para poder ascender acá aquí abajo aquí abajo si lo podemos distinguir también vemos estas zonas como terraplines que están en las faldas de este cerro están prácticamente haciendo futuros terrenos para nuevas casas serán invasiones pero la cosa es que vemos una especie andén excavando zona plana para hacer caza ahí vamos a ver un montón más despejado un montón más despejado estamos en la zona de correspondiente a lo que es comas ahora sí nos destinamos a descender se ve toda la velocidad lamentablemente no se distingue muy bien pero Allí en medio vemos, en medio de la imagen, el tanque. Ese tanque que está allí, y es allá atrás, en la punta del cerro. Allí en medio vemos otro tanque. Ese tanque que corresponde, ahí abajo está, esta pequeña sucursal de la Universidad César Vallejo. Y obviamente ahí al lado, es un nuevo proyecto, ir hacia el otro lado, a ver si llegamos a ver el cementerio, zona rocosa. Mira, aquí está zona dura. Y la tercera vencida para acá. De repente teníamos nuevamente para ir allá en la punta. Ahí está más fácil, ¿no? No, no está tan fácil, mira cómo está acá. No está tan fácil. No, no está. Ok. No, no está. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde se va, profe? La próxima, ya Acá, cursá ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dicen? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pasar este lugar en el momento en que está mojado húmedo, es bravo! Resbalas ahí Ah, no, ya todavía está Pasamos allá Sí, sí, sí Vamos a bajar por... Bueno, esta es la zona correspondiente a Comas Estamos en las partes altas de Comas Nos animamos a ascender Y bueno, nos ubicamos aquí en lo que es Puno en la pista central Vemos ahí hasta en medio, girando así en una forma de lo que es Puno hacia allá adelante Allá al fondo, siempre en la punta Encontramos En la UCB La UCB La UCB, la sucursal de UCB El cerro que separa La Avenida Vilaunde Y bueno, que es allí Encontramos en la parte baja El cementerio Y de Comas Que se va hacia el fondo Que se va hacia el fondo Ahí en el borde, ¿no? Como si fuera un camino de rocas hacia la parte superior Sí, se ve Y bueno, las faldas de los cerros que están aquí en dirección a Comas Miles de personas viviendo en esta zona Y bueno Los cerros De Comas Estamos retornando hacia Los cerros de independencia Bueno, aún sigue siendo Comas Los sitos no están acá Los sitos están hasta allá Vemos Allá Todo el distrito hacia abajo de Comas Vamos a dar una vuelta Sí, sí, vamos a dar una vuelta Para ver toda la esquina rocosa Allá arriba Y ver ahora que está despejado Lo fascinante Que es esta zona Ahí vamos a ver Estamos en una pequeña lomita Y vamos a tirar Eh, hacia allá Vemos ahí la frontera Exactamente como está Vemos esa poca rocosa allá En la parte superior Ahí está Es el ronde Pero debemos subir Para allá Acá Es el lugar donde vamos a subir Próximamente En medio de esos dos cerros Ahí se ve la cueva Si te da cuenta Hacia abajo está la cueva Esa zona Ese huequito que vemos En medio Justo en medio No, esa es la parte superior De la cueva Abajo de eso está la cueva Bueno, es el camino que hemos hecho Esta zona como ven Es de pendiente, suave, moderada Sin embargo Es peligrosa Esto sigue siendo Comas Esta zona de las faldas Esta parte del cerro es Comas Llegamos así Ahí en la zona media En el cruce de todas Estas líneas blancas Ahí en la zona media ubicamos la cueva Que corresponde A Comas Prácticamente la mitad de este cerro En el medio Es lo que corresponde a la independencia Esta subida de la mano derecha La clara que está en la mano derecha En esta imagen Que asciende verticalmente Esa es Donde encontramos en la parte superior Antes de terminar esa puntita Encontramos el hito Número 8 independencia En el medio encontramos la cueva Aquí Y bueno Obviamente Estoy llegado ya A la fase final De la cumbre El mundo es nuestro señores Estamos en la Cima de las rocas Vemos puras rocas entre aberturas Estamos señores ante la separación de nuestro distrito Independencia por un lado Y hacia el otro lado Comas Si damos Imagen de 360 grados De Comas en esa zona Y el cementerio allá Vamos a ver este promontorio Hacia allá Esa zona intermedia Al fondo Vemos la cueva En la que hemos ingresado Hace un momento La parte inferior Es la zona que corresponde a la cueva Y la parte superior Es pues La que corresponde a Solamente una pequeña hendidura La zona rocosa Está allá en medio Donde tomamos algunas fotos Hace un momento Y veamos la altura Esta vez Si está todo despejado De todos estos cerros Todavía nos hemos faltado un montón Estamos A mitad de camino En estos momentos Pero ya Estamos en cierto modo Satisfechos De los resultados Estos 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 La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video.